Hola queridos seguidores. Anderchel está luchando contra un inesperado problema de salud. En este difícil proceso, su exnovio Keren Bursin dejó inmediatamente todos sus trabajos y regresó a Estambul. Y aquí los detalles de este impresionante acontecimiento. Anderchel se ha enfrentado en los últimos días a un repentino problema de salud. Aunque al principio el problema de salud parecía una simple dolencia, la situación no tardó en agravarse. La preocupación por la salud de Ander ha ido en aumento. La noticia trajo inmediatamente a Estambul a Keren Bursin, el exnovio de Anderchel que se enteró de su enfermedad. Keren dejó su trabajo en Los Ángeles y regresó a Turquía. Estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudar a Ander a recuperar la salud y estar con ella. Familiares y amigos se reúnen en el hospital. Tras la hospitalización de Anderchel, familiares y amigos cercanos también acuden en masa al hospital. Todos ofrecen sus oraciones y su apoyo para que Ander mantenga su salud y se recupere lo antes posible. Keren Bursin no hizo declaraciones sobre la enfermedad de Ander, pero publicó emotivos mensajes en sus cuentas de las redes sociales con las palabras familia salud. Sus fans y seguidores están llenos de cientos de mensajes afirmando que Ander y Kerem están con él durante este difícil periodo. El mundo de las revistas, preocupado. La relación de Anderchel y Kerem Bursin siempre ha atraído gran atención en el mundo de las revistas. Mientras este inesperado suceso sacude la agenda de las revistas, los fans y amantes de la famosa pareja refan por la salud de Anderchel. Estado de salud de Anderchel. La información exacta sobre la enfermedad de Anderchel aún no se ha hecho pública. La familia y su círculo cercano se abstienen de hacer declaraciones oficiales. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad y el repentino regreso de Kerem Bursin aumentan la preocupación. El inesperado problema de salud de Anderchel, y el rápido regreso de Kerem Bursin han sumido a sus fans y amantes en una profunda preocupación. Para la querida pareja de la televisión turca, su mayor deseo es que Anderchel recupere la salud y supere este difícil periodo. En los próximos días, seguiremos informando cuando se obtengan más datos sobre el estado de salud de Anderchel. Adiós.